vamos a ver un videito eeeeh primero y luego vamos a jugar se ve muy bien vale vale se ve muy bien el over life que me has hecho es muy chulo estamos en un pasillo misterioso estamos en la gimnasia gracias por ese humo no se a que viene pero bueno señora aléjese la silla va sola la silla va sola vale por favor limpia eso que esta sucio un poco de orden hola señor que tal como esta usted bien esta bailando esta bailando hola señor guinda no que no 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 aléjese usted de mi hola No te vayas más para allá que te va a zampar contra la pared y no hay sitio ¿Eso es como un número? Me he asustado Pensé que me iba a asustar Es tu día de morir Vamos a esperar A ver qué pasa Aparezca alguien Uh, qué miedo Uh, qué me he asustado Uh, qué susto ¿Acabo el videito? ¡No, no! ¡Sáquenme de aquí, por favor! Y se hizo la oscuridad Nos han metido en el horno ¿A que sí? Nos van a hacer... Yo pensaba que me iba a asustar No me asusté Cosa rara en mí Porque yo soy muy asustadiza